... Ellos son actores de corazón, se dedican al teatro y la práctica se vuelve su vida y pasión. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro y para celebrarlo necesitan espectadores, la mayor cantidad posible. El ser actor es un llamado que se te da, la misma sociedad te da la iniciativa de poder representarla a ella misma con tu quehacer histriónico. Lo que necesitamos nosotros son espectadores que puedan entender, que puedan escuchar, que puedan tomar conciencia del quehacer de la sociedad que se refleja a través de la manifestación artística que es el teatro. El divertido cronograma inicia con la inauguración de la muestra de actividad teatral en la Dirección Regional de Cultura con más de 11 asociaciones, en las cuales figuran cuatro gatos, comediantes itinerantes, hierbabuena, dreams imagination y olmos. La muestra, como veis en nuestra muestra, es muy colorida porque ahora nos estamos enfocando en el público infantil. También hacemos obras para el público general, para el público adulto, pero por ahora nos estamos abocando en esa línea. Hemos participado en festivales de teatro infantil también, recién hemos llegado de San Pedro de Yoc, donde participamos de un cuarto encuentro de teatro nacional para niños. Y el trabajo nuestro es especialmente comprometido con la educación, ya que cada una de nuestras obras tiene un mensaje específico para los niños. Quienes conforman la Asociación de Teatro de Trujillo se dedican, algunos, a tan exquisito público infantil. En esta ocasión, fue un policía quien invitó a la función en la ex concha acústica. Realmente el día 22 de marzo para el Festival de los Títeres. Esto va a ser en la concha acústica desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Están participando ocho grupos y todo es completamente gratis. Los invito a todos ustedes para el día 22 de marzo desde las 3 de la tarde. Pasa la voz a tus niños. Si está interesado, ¿qué es lo más probable? Este es parte del cronograma. Después tenemos aquí un pasacalle celebrando con las personas con síndrome de Down este viernes 21 a las 4 o 5 de la tarde. Vamos a terminar con una función para ellos en la Casona de la Emancipación. El pasacalle se va a realizar por todo el Paseo Pedonal partiendo desde la Plaza del Recreo. Tenemos funciones de teatro que se van a realizar en el Teatro Virgilio Rodríguez Nache el martes 25 y el jueves 27 a partir de las 5 de la tarde y 7 y 30 de la noche.